Y sólo danos a qué, siempre es posible que se aguantó la qué, no es la maratina que nos va a cumplir, no voy a cambiar, no voy a cambiar, no voy a cambiar igual, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!